Hola soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 9 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, con un capítulo bastante intenso. Ya que sí, como todo el mundo sabrá en este episodio, Satoru Gojo, el hechicero más fuerte, fue sellado. Y la verdad es que no paran las desgracias para los fans de Jujutsu Kaisen, aunque bueno, no voy a decir ningún spoiler. De cualquier manera, este capítulo ha sido bastante interesante, sobre todo con ese épico final donde Satoru Gojo finalmente ha sido sellado, dejándonos a todos completamente sorprendidos por lo que ha pasado. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, como ya es costumbre, haciendo una comparación directa con el manga, en este capítulo número 9 del anime, se adaptó parte de los episodios 84 y 85 del manga, además de los capítulos 88, 89 y 90. Como les dije en la review anterior, hubo muchos cambios en el orden de los acontecimientos, y es por eso que en este capítulo se adaptaron solo ciertas partes, omitiendo obviamente prácticamente todo lo que fue la batalla de Itadori contra el Chico Langosta. Pero bueno, una vez dejado esto en claro, ahora sí comencemos con el análisis. De primera instancia, un agregado del anime que nos destruye el corazón es esta primera escena en donde se pregunta a diversos personajes qué es lo que opinan de Satoru Gojo. La verdad es que sin duda alguna, este momento me llegó muchísimo, ya que a pesar de que la mayoría no tiene una opinión excelente al respecto de Satoru, diciendo a algunos que es egocéntrico y un idiota, todos están completamente de acuerdo en que Satoru Gojo es el hechicero más fuerte de todos. Y la verdad es que como dije, esta escena, conociendo el anime y el manga, me devastó completamente, a partir de aquí ya no quería seguir viendo el capítulo. Pero bueno, ahora sí, el capítulo comienza con un Satoru Gojo en modo bestia, el cual básicamente quiere acabar con las maldiciones a toda costa, ya que sin duda alguna lo han provocado, y la verdad es que estas primeras escenas de batalla simplemente me encantaron, ya que se refleja bastante bien la locura de Satoru Gojo y el deseo de destrucción que tiene. Además de que un punto a favor de todo esto es que en este capítulo a mi parecer prácticamente desapareció la censura, cosa que comenté en el capítulo anterior donde se modificaron muchísimas escenas violentas que tenemos en el manga, pero que en el anime no se animaron a hacerla, en este capítulo no se contuvieron, ya que tenemos la escena de Satoru quebrándole el brazo a Yogo, también cuando le arranca los cuernos a Hanami, que es completamente brutal, además de que ahora sí con los ataques de Shoso pudimos ver como este atravesaba a las personas, por lo que sin duda alguna en el punto de censura creo que este capítulo estuvo bastante bien. Pero bueno, ahora sí, hablando sobre la estrategia sobre todo del principio del combate, observamos que Satoru Gojo decidió desactivar el infinito para que así las maldiciones sintieran que tenían oportunidad de causarle daño, es por esa misma razón que Hanami decide utilizar su técnica maldita, ya que como recordaremos la manera en que neutralizaron el infinito de Gojo fue con la amplificación de dominio, pero esto hacía que no pudieran usar su técnica maldita, por lo que solo podían hacer una u otra cosa, y justamente en el momento en el que Hanami utiliza su técnica maldita para atacar a Satoru Gojo, Satoru aprovecha la oportunidad para arrancarle los cuernos a Hanami, en una escena que es simplemente bestial, y en este momento se nos explica que Satoru dejó de usar el infinito y ahora simplemente potencia su físico con energía maldita, así es a final de cuentas Satoru tiene múltiples estilos de combate, ya que no depende únicamente del infinito para pelear, en este caso demostrando sus cualidades físicas. Pero bueno a final de cuentas lo que Satoru Gojo utiliza para acabar con Hanami es maximizando su infinito, ya que a pesar de que si pueden neutralizarlo con su amplificación de dominio, la potencia de la técnica de Satoru Gojo es inmensa, por lo que ni Hanami ni Yogo pueden hacer nada para enfrentarlo, en este momento se nos muestra una de las escenas más brutales del episodio, y es como Satoru Gojo sin ninguna piedad destruye completamente a Hanami, ante los ojos de su compañero Yogo, y en este momento también vemos algo interesante, y es que Yogo intenta utilizar a los rehenes para detener a Satoru Gojo de acabar con Hanami, pero Satoru simplemente lo ignora, demostrando su brutalidad. Y bueno como se nos dice más adelante, Satoru es alguien frío que utiliza la lógica, ya que algún otro personaje solecito probablemente si se habría detenido ante la amenaza de los civiles, pero Satoru Gojo está consciente que si no acaba con Hanami de cualquier forma muchos civiles van a morir, por lo que él está pensando más que nada en reducir la cantidad de bajas, sin importar las que puedan causar las maldiciones, ya que eso es algo que a final de cuentas no puede evitar. De esta manera después de ver la caída de Hanami pasamos con algo que me llamó la atención, y es que en este momento Suguro Getou comienza a platicar la estrategia para derrotar a Satoru Gojo, aunque justamente esto es un cambio con respecto al manga, ya que en el manga tenemos el plan justo antes de que Satoru Gojo sea sellado, pero en el anime decidieron relatar el plan mucho antes, cosa que sinceramente me llamó bastante la atención, supongo que una de las razones por las que decidieron hacer esto, es para darnos un poco de esperanza, de que Satoru Gojo podría sobreponerse a este plan, aunque a final de cuentas sabemos que no fue así. Ya que ahora sí, continuando con la situación, observamos que Yogo después de perder a sus compañeros, siente que todo está perdido, ya que a pesar de que Shoso si le ayuda, básicamente se dedica a lanzar golpes a distancia, escondiéndose entre los civiles, pero no se mete al duelo directo con Satoru Gojo. De esta manera finalmente vemos uno de los momentos más épicos del episodio, y es la llegada de Mahito en el tren, ya que como recordaremos había todo un plan establecido para que Mahito llegara a ese lugar, sobre todo con un tren lleno de humanos modificados, los cuales comienzan a plantear el caos en Shibuya, observando como los humanos modificados comienzan el ataque contra los civiles que se encontraban en el lugar, mientras que las maldiciones se encuentran expectantes atacando a Satoru Gojo para intentar desgastarlo. En este momento también vemos algo muy importante, y es que más civiles caen al campo de batalla, para que así las pérdidas humanas sean tan grandes, que Satoru Gojo no se atreva a utilizar su dominio, ya que sin duda alguna se nos dice que Satoru está dispuesto a aceptar las bajas que causan las maldiciones, pero no está dispuesto a ser él quien acabe con todas esas personas. Y bueno, en este momento tenemos uno de los momentos más espectaculares por parte de Satoru Gojo, y es la expansión de dominio de 0.2 segundos. Básicamente en este momento se nos da la explicación que Satoru Gojo expandió su dominio por 0.2 segundos, atrapando a los civiles, a los humanos modificados y a las maldiciones de grado especial, obviamente causando un efecto diferente en cada una de ellas, pero después de liberar su dominio, todos quedaron paralizados, ya que como sabemos el dominio de Satoru Gojo transmite grandes cantidades de información al cerebro de sus víctimas, en este caso se nos dice que en este corto periodo de tiempo pudo transmitir alrededor de 6 meses de información. Pero bueno, a final de cuentas, esta expansión de dominio diminuta que hizo Satoru Gojo, sirvió para paralizar a todos, es por eso que Satoru Gojo aprovechó ese momento, para acabar con todos y cada uno de los humanos modificados que había en el campo de batalla, esto a máxima velocidad para así acabar con ellos antes de que las maldiciones de grado especial pudieran reaccionar, y la verdad es que esta escena de Satoru Gojo moviéndose a máxima velocidad es sencillamente brutal. En el manga si se nos narra todo esto, pero la verdad es que verlo en el anime es increíble, Satoru en este episodio se lució completamente. Lamentablemente, después de que Satoru Gojo logró una hazaña monumental, es decir, acabar con mil humanos modificados en 3 minutos, finalmente Suguro Geto hace su aparición para poner en marcha su plan, liberando finalmente la prisión confinadora, que como recordaremos tenía dos restricciones, es decir, mantener a Satoru Gojo por un minuto en una distancia de 4 metros. Sin duda alguna, esta era una tarea monumental para lograrlo, ya que a pesar de que si la prisión confinadora puede atrapar a cualquiera, e incluso al propio Satoru Gojo, la restricción es bastante elevada. Es por eso que Geto creó un plan tan meticuloso, en el cual primero tenía que hacer que Gojo fuera límite, como lo hizo en esta ocasión al moverse a gran velocidad. Aunque lo verdaderamente difícil para sellar a Gojo, era retenerlo en un solo lugar por un minuto, lo que parecía completamente imposible. Pero como Geto nos explica, lo que tenía que pasar es que ese minuto pasara dentro de la mente de Satoru Gojo, y esto iba a ser fácil una vez que Suguro Geto apareciera frente a sus ojos, ya que como vemos una vez que Satoru observa a Geto, todas las memorias de sus 3 años juntos vienen a su mente, por lo que ese minuto se cumple muy fácilmente. La verdad es que los flashbacks de Satoru y Suguro Geto son realmente tristes, y que precisamente esta sea la razón por la que Satoru Gojo es sellado me duele muchísimo. Pero bueno, una vez que Satoru Gojo es atrapado por la prisión confinadora, se viene parte de la revelación más importante de Suguro Geto, que de hecho me dijeron que ya les estaba spoileando en el capítulo anterior, pero prometo que trataré de contenerme con los spoilers, ya que ahora sí se nos revela que el villano al que estamos enfrentando realmente no es Suguro Geto, sino un hechicero que tiene la capacidad de intercambiar su cerebro, con lo cual fue capaz de apoderarse del cuerpo de Suguro Geto, y actualmente tiene su técnica maldita, es decir la manipulación de maldiciones. En este momento ocurre un comentario que la verdad fue bastante interesante, ya que Satoru Gojo recuerda a Yuta, diciéndole que a pesar de que tenga el cuerpo de Suguro Geto, hay alguien que ya lo derrotó anteriormente, recordándonos precisamente la película de Jujutsu Kaisen Zero, que sin duda alguna está muy genial. Pero bueno, como recordaremos en esa misma película, se nos muestra que Rika es liberada a final de cuentas, por lo que el cerebro está consciente que Yuta ya no es igual de poderoso que antes, diciéndole que no logrará ser igual que Satoru Gojo. Y bueno, básicamente con esto se marca el sellado de Satoru, terminando con una pequeña esperanza, ya que por otro lado vemos a Itadori, el cual se encuentra con un pequeño Mechamaru que le informa que Satoru Gojo ha sido sellado. Y bueno, de esta manera finalmente termina el episodio. La verdad es que como dije, este capítulo me encantó, creo que la adaptación fue perfecta, esa escena de introducción te llega al alma, las escenas de acción muy bien llevadas y prácticamente sin censura, además de que ese Gojo sádico simplemente es increíble. Pero ahora sí, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jesús Briviesca, Félix Dante, Luis Maguilar, Kenny Freites, Johan Blue, Kevin Lita, Axel, Edgar Díaz, Sergio Paz, Felipe M.C., Montero, Hasiel GL, Smith Llanos, FAAWL, ZK, Eliel Fernández, Selenix, AleJD, Elvin Manuel, Brian Sequera, Juan Rodríguez, Miguel Hidalgo, X Ignis, Luz Ule Petit, Menma Uzumaki, 360 Games, Yaka CR, Noctis, Mystery 007, Denis Irigón, José Morillos Mesa, Lander, Edwin Osorio, Iker TL, Mael D, Auri, Gonzalito Saucedo, Vesperal Bok, Lupin MX, Sion, Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Ormachea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Agnai, Roni Aparicio, Riku Shija, Chekase de los hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Lalo MFGM, The Loco Steve, Orlando, Soka Skinny, Roberto Carlos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Cabo Yad 24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rhyme 505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. Subtitulado por Jnkoil